En la frontera muy cerca del paso me enamore de una bella mujer Todas las noches a rosas cantina yo con felina me iba a divertir Sus ojos negros me habían embrujado cuánto adoraba a esa bella mujer Me enamoré de aquella mexicana que amó tan puro, tan lindo y tan fiel Pero una noche un vaquero llegó tomando muy fanfarro Gritando y jalando muy fuerte a felina mi novia querida la que adoro yo Con orgullo y sin miedo y de frente yo me la enfrenté Él bajo su mano y su fuente sacó Se armó la bronca y entre los balazos tiramos los dos y el bien muerto cayó Por un momento me quedé en silencio pues rápido rápido todo pasó Todos gritaban el vaquero muerto yo confundido no supe qué hacer Y como pude corrí entre la gente y mi caballo busqué Monté como rayo buscaba felina sus ojos llorando me vieron partir Y salir y salir como pude del pueblo del mérito paso a las montañas de México huir Quedarme en el paso sería un hombre muerto todas las leyes me buscan ahí Hace semanas que no veo a felina ya no me importa la vida perder Ya hice mis planes y voy a buscarla cabalgo en la oscuridad Quizá mañana una bala me encuentre pero sin felina ya no vivo más Mi amor Mi amor herido me lleva hacia ella y voy corriendo a felina encontrar Por mi derecha salen pistoleros y por mi izquierda una doce nada más Suenan balazos no me han de agarrar sin que a felina yo pueda mirar Siento un dolor que me duele y me quema y siento que me voy a desmayar Estoy herido y sigo montado porque tengo que llegar Mi amor es más fuerte y si paro muero y estoy decidido y no quiero parar Y de pronto miro un fogonazo que sale de un rifle siento la bala en mi pecho pegar Felina corriendo ha venido a mi encuentro en la mejilla me empieza a besar Suave me abraza con sus brazos que amo con sus lindas manos mis ojos cerró Después se inclina y me besa muy fuerte se aferra mis labios y me dice adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!